el evangelio del día con el padre marcos galvis el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de dios san lucas capítulo 14 versículo 25 al 33 jesús nos va a enseñar en este evangelio que muchas personas tiraron la cruz que muchas personas abandonaron la cruz que muchos empezaron con frío y ya van con escalofríos vamos a ver leyendo este evangelio si ustedes y yo estamos en ese camino de abandonar a jesús porque si estamos abandonando a jesús debemos colocarnos las pilas y si no lo estamos abandonando debemos escuchar este evangelio para que no lo hagamos no cambiemos a cristo por el mundo evangelio de san lucas capítulo 14 versículo 25 oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos no tengan con nadie otra deuda que la del amor en el amor mutuo porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley en efecto los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio no robarás no matarás no darás falso testimonio no lo codiciarás y todos los otros se resumen en este amarás a tu prójimo como a ti mismo pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie así pues el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos dichosos los que temen al señor todos dichosos los que temen al señor dichosos los que temen al señor y aman de corazón sus mandamientos poderosos serán sus descendientes dios bendices dios bendice a los hijos de los buenos dichosos los que temen al señor quien es justo clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán dichosos los que temen al señor al pobre dan limosna obran siempre conforme a la justicia su frente se alzara llena de gloria dichosos los que temen al señor aleluya 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 dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos porque el espíritu de dios descansa en ustedes aleluya el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo caminaba con jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún a sí mismo no no puede ser mi discípulo y el que no carga a su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo porque quien de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con que terminarla no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se encuentren y se enteren comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a construir y no pudo terminar o que rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil porque si no cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al espíritu santo que llene nuestro corazón de luz y de sabiduría para que meditemos la divina palabra digamos todos juntos ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción nosotros los creyentes sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes buenos días buenas tardes buenas noches mis hermanos hoy es miércoles tres de el mes de noviembre hoy la iglesia recuerda a san martín de porres religioso san martín de porres le decían fray escoba recordamos a este gran santo dentro de la iglesia y la palabra de dios hoy tomada de san lucas capítulo 14 versículo 25 nos va a enseñar a dejar a dejar a dejar este verbo que se repite en varias ocasiones en este evangelio dejar todo por seguir dejar las cosas por seguir al señor es un verbo muy difícil de practicar es un verbo que nosotros debemos hoy reflexionar que estás dispuesto a dejar que quieres dejar que has dejado por cristo el verbo dejar las cosas del mundo que son pasajeras efímeras que se acaban que se terminan por jesús que da vida eterna que da salvación que es el mismo ayer hoy y siempre qué persona si se procura seguir a jesús no tiene que dejar muchas cosas claro que sí muchas cosas mire pensemos por ejemplo en los matrimonios los matrimonios debieron dejar otras opciones otras oportunidades debieron dejar otras seducciones otras propuestas a otras personas por casarse si un hombre no está dispuesto a dejar un poco de mujeres a lo mejor que lo estaban siguiendo por una sola no se fuera dado el matrimonio pero como estuvo dispuesto a dejar a todas las demás mujeres y escogió a una pues se casó y bendijo y santificó su hogar ahora comprenda porque hay hombres que no se quieren casar porque no quieren dejar a las otras no quieren dejar a todos los vicios o placeres que proporcionan este otras mujeres por solamente casarse con una o porque simplemente no le parece no quiere dejar cuántas personas no han dejado por ejemplo en el caso de nosotros los sacerdotes hemos dejado un trabajo hemos dejado la oportunidad de ir a una universidad de la oportunidad de bueno de trabajar en cualquier otra cosa hemos dejado por seguir a Jesús y nos fuimos a un seminario estudiamos nos preparamos y ahora somos sacerdotes pero muchos que no quisieron dejar pues bueno se devolvieron verdad y no fueron sacerdotes o siendo sacerdotes pues se devolvieron no quisieron dejar para seguir a Jesucristo hay que dejar algunas cositas para seguir al Señor hay que dejar de lado muchas cosas por ejemplo los domingos cuando toca la hora de ir a la misa es domingo es día de descanso es día de en que usted puede dedicar a arreglar a su casa en que puede dedicar a atender a su familia a sus vecinos en que puede dedicar a ir de paseo dice la palabra de Dios que es necesario dejar dejar todo lo que a mí me gusta o yo estoy acostumbrado por ir a la santa misa por ir a escuchar la palabra de Dios el verbo el verbo dejar del que nos habla hoy el evangelio de San Lucas capítulo 14 versículo 25 nos enseña que el seguimiento de Jesús no es a medias no es a tientas no es como a nosotros nos parece miren yo meditaba la vida de los apóstoles los apóstoles antes de seguir a Jesús pues la mayoría de ellos eran pescadores la mayoría de ellos se lo pasaban en un río pescando pues buscando el pan con el sudor de su frente a través del trabajo de la pesca y la mayor seguridad que ellos tenían para poder sobrevivir era una barca eran unos remos lo que los pescadores tienen una red ellos pescaban y de ahí comían y resulta que cuando Jesús se fue a donde ellos estaban Jesús lo llamó y le dijo sígame y los voy a hacer pescadores de hombres ellos dejaron la barca las redes a su padre a los pescadores y se fueron detrás de Jesús dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús y gracias a ese seguimiento hoy tenemos la iglesia gracias a ese seguimiento hoy tenemos la fe gracias a ese seguimiento hoy nosotros los cristianos hoy nosotros los cristianos tenemos una fe viva se acuerdan de aquel hombre que estaba en el lugar de cobrar impuestos y Jesús fue y le dijo mira deja todo eso Mateo sígueme aquel hombre dejó la mesa dejó todo y lo siguió el verbo dejar indica que ustedes y yo a la hora de seguir a Jesús mire hay cosas que nos gustan como el trabajo hay cosas que nos gusta como el deporte hay cosas que nos gustan como el descanso pero a la hora de que Jesús nos llama debemos aprender a dejar muchas cosas hay mucha gente que se ha familiarizado con el vicio con el pecado hay mucha gente que se ha torcido en negocios chuecos se ha torcido su vida en cosas que no están bien y que hoy día Jesús les está exigiendo y les está pidiendo síganme y cada día el seguimiento se vuelve más exigente y cada día el seguimiento nos pide dejar muchas cosas por estar con él pero hay mucha gente que no hace caso a este dejar las cosas hay mucha gente que no le importa está con Cristo y no deja los vicios es más yo me atrevo a decir que aquí en el evangelio del día hay mucha gente que bueno escucha el evangelio del día todos los días en el canal evangelio del día con el padre marco galvis así se llama este canal donde usted está escuchando la palabra de dios evangelio del día todos los días usted no se pierde el evangelio es más hay gente que está escuchando el evangelio y está escuchando la santa misa con el padre marco galvin en el otro canal que se llama misa de hoy padre marco galvin y a mí me alegra que se esté alimentando esté escuchando el evangelio aquí y esté escuchando la explicación de la de la primera lectura en el canal misa de hoy padre marco galvin y eso es bueno ahora hay mucha gente que no ha dejado nada que sigue siendo la misma persona que sigue comportándose de la misma manera escucha el evangelio todos los días escucha la misa todos los días y sigue siendo la misma porquería y sigue siendo la misma persona el mismo pecador y sigue siendo la misma basura y sigue comportándose de la misma manera la palabra de dios le gusta porque la entiende pero no la pratica y la palabra de dios hoy dice que a jesús hay que seguirlo y para seguirlo hay que dejar algo hay que ir dejando el vicio hay que ir dejando el pecado hay que ir dejando los malos caminos hay que ir dejando las malas acciones hay que ir dejando todo este camino de podredumbre que podamos tener hay que ir dejando los malos hábitos las malas costumbres el mal carácter la lujuria la pereza la avaricia hay que ir dejando el orgullo la apatía el desánimo hay que ir dejando que tienes que dejar tú para seguir a jesús miren como lo dice hoy el evangelio de san lucas para que ustedes y yo al meditarlo podamos decir de hoy en adelante vamos a dejar alguito vamos a cambiar alguito escuchen el evangelio de san lucas en el capítulo 14 versículo 25 oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar en aquel tiempo caminaba con jesús una gran muchedumbre y el volviéndose a su discípulo les dijo esto está pasando hoy día también somos una gran muchedumbre somos muchas personas que estamos escuchando el evangelio dígame usted a cuántas personas le comparte el evangelio del día se lo comparte por whatsapp por facebook por instagram a sus amigos a sus hermanos a bastante verdad que sí porque aquí ya ya tenemos el hábito de que las cosas buenas debemos compartirlas y este evangelio que a usted le está llegando yo sé que usted no se está quedando con él ya dejó la pena ya dejó la vergüenza ya dejó de que se rían de usted ya dejó el que dirán y ya sé que muchos de ustedes están compartiendo el evangelio al igual pasaba con jesús mucha gente lo seguía mucha gente estaba detrás de él mucha gente lo acompañaba mucha gente estaba escuchando sus enseñanzas y eso a jesús le alegraba y eso a jesús le emocionaba y eso a jesús le entusiasmaba claro que sí jesús se sentía bien porque mucha gente este lo seguía pero jesús también era muy exigente pero jesús también a los suyos les exigía les pedía y le decía epa ustedes me están siguiendo ahora necesito que cambien ustedes están detrás de mí ahora necesito que dejen esto ahora necesito que dejen aquello y por eso da esta enseñanza el señor cuando miró que mucha gente lo seguía así como seguimos el evangelio del día o la santa misa con el padre marco galvis así entonces jesús viene a exigir miren lo que dice y les dijo si alguno quiere seguirme a ver tenía una muchedumbre grande siguiéndolo tenía una muchedumbre grande detrás de él tenía una muchedumbre inmensa con él y les dice si alguno quiere seguirme pues ya la gente lo estaba siguiendo ya la gente estaba en sus pasos ya la gente estaba caminando con él cuando multiplicaba los panes eran cinco mil personas sin contar mujeres y niños mucha gente lo estaba siguiendo y entonces jesús llega y les dice si alguno quiere seguirme pues ya lo seguían ahora ustedes que me siguen oigan y no me prefiere y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanos más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo miren jesús toca aspectos muy cercanos a nosotros papá mamá hermanos tío familia esposo o esposa a las personas que continuamente nosotros seguimos mire desde niños seguimos al papá desde niños seguimos a la mamá seguimos sus pasos aprendemos quiénes son cómo se comportan cómo actúan los que son casados siguen a su esposa para donde ella vaya y los esposos siguen a sus esposas y las esposas a sus esposos y los hermanos se siguen entre ellos y jesús dice el seguimiento de jesucristo no es lo mismo que un seguimiento al papá a la mamá a los hermanos y a la familia porque usted de su papá de su mamá de sus hermanos aprende la fe aprende a comer aprende a vestir aprende a hacer deporte y ahí está usted cuántos años tiene con su esposa usted cuántos años tiene con sus hermanos con su familia usted cuántos años tiene viviendo en la misma cuadra con sus amigos el seguimiento de jesús es un seguimiento de un seguimiento de preferencia de preferencia significa de colocar a dios en primer lugar no me prefiere a su padre a su madre es decir a su familia a los suyos antes que a mí no puede ser mi discípulo y el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo que significa que a veces nosotros en la vida colocamos o anteponemos a los seres que más amamos a los seres que más queremos por sobre las cosas de dios pensemos por ejemplo un domingo día de ir a la misa y de repente que ese domingo al hijo consentido de la mamá se le antojó por decir mamá este domingo voy a visitarte voy a llegar a las nueve de la mañana y usted como mamá sabe que a esa hora a las nueve de la mañana es la hora de ir al templo es la hora de ir a la misa y llega y dice el hijo mamá hágame desayuno porque voy a ir a visitarte si usted como mamá no tiene a dios en primer lugar si usted como mamá antepone a sus hijos a su hogar usted no es capaz de educar a su hijo y de decirle hijo pues lo siento mucho porque yo a las nueve tengo misa o mejor dicho voy a atender a mi hijo pues hay misa no de nueve sino que yo sé que hay misa de siete de la mañana voy a pararme más temprano para ir a la misa de siete de la mañana de manera de que cuando ya son las nueve yo ya estoy en mi casa y mi hijo ya está aquí al hijo que tanto quiero que tanto amo no trastoca mi fe no la perturba y yo puedo ir a la santa eucaristía o mejor voy a esperarte hijo y a las nueve de la mañana nos vamos los dos a la misa el seguimiento de jesucristo requiere de nosotros una exigencia requiere de nosotros una escala de valores donde las cosas de Dios estén en primer lugar donde las cosas de Dios son importantes miren los hijos a los que hay que inculcarle la fe a veces hacen que los padres pierdan la fe cuando los hijos estaban pequeños pues se llevaban a la iglesia y ahorita que ya crecieron pues los hijos hacen que el papá y la mamá pierdan la fe porque ni a misa van y no dejan al papá y la mamá ir a la iglesia los esposos a veces hacen que las esposas pierdan la fe porque de niñas de pequeñas cuando no estaban casadas ahí estaban las mujeres en misa y ahora que ya se casaron y están viviendo con su esposo ya ni a la iglesia van como la ven y por eso dice Jesús el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío la cruz hay que cargarla y la cruz a veces pesa y la cruz hay que sobrellevarla usted no puede ser un cristiano y decir es que yo soy cristiano pero quisiera vivir allá en el cielo quisiera vivir mi fe arraigado de la realidad donde puedo compartir con la gente quisiera vivirla solo no señor cargar con la cruz es que tienes un esposo ateo una esposa atea unos hijos ateos unos amigos ateos y ahí tienes que vivir tu fe que tiene a personas contrarias que te están criticando que te están señalando que te están apuntando que están hablando pestes de la fe y usted está viviendo su fe y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo la cruz hay que cargarla no tirarla porque a veces es fácil todos en la casa son ateos todos en la casa no tienen fe el esposo los hijos no quieren nada con Dios voy a tirar esta cruz yo ya estoy cansado y cansada de ir solo o solo a la misa yo ya estoy cansada cansada de ir solo o solo a las cosas de Dios ya voy a lanzar esa cruz ay porque no lanza más bien a ese esposo que no que no le está ayudando porque no lanza más bien esos hijos que no le están ayudando porque no lanza más bien esos amigos que no le están ayudando y le dice fuera Satanás la hora de mi misa pues yo la respeto la hora de mi rosario lo respeto la hora de mi oración lo respeto porque quien de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con que terminarla no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a construir y no pudo terminar o que rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si sería capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000 porque si no cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Jesús quiere que seamos sus discípulos y coloca dos ejemplos quien de nosotros que quiere construir una torre una casa un edificio se pone a construir algo no se sienta primero a calcular y dice bueno tengo estos materiales he adquirido esto me falta aquello bueno pero puedo terminarlo y comienza a construir porque si no puede terminar esa torre esa casa pues la gente se va a reír y va a decir este comenzó y nunca terminó la gente le va a criticar así es en la fe quien de nosotros se pone a levantar una fe una casa quien de nosotros se pone a seguir a Jesús pero en el camino se va a tirar en el camino se va a caer en el camino va a dejar todo tirado y por eso usted va a escuchar personas que dicen yo antes iba a la iglesia pues le cayó la torre yo antes iba a misa mucho uy yo era más papista que el papa yo era de misa dominical yo era de rosario continuo yo era de confesión todos los viernes yo era una persona que mire desde pequeña aprendí los caminos de Dios pero después pues ya me aburrí ya me cansé por eso dice Jesús quien de ustedes se pone a construir una casa y no calcula a ver si la puede terminar pues mucha gente se pone a construir su fe y no la termina mucha gente se pone a seguir a Cristo y ahí tira los guantes y ahí tira la cruz yo quiero animarte en este día porque sé que muchos de los que escuchan el evangelio empezaron con frío y ya van con escalofríos ya van con desánimo empezaron con un entusiasmo grande y ahí va la casa no la han construido no han terminado su casa en el cielo ya están tirando las herramientas y tirando todo no señor es hora de que pongas recojan la cruz que has tirado es hora de que te pongas a construir tu casa en el cielo es hora de que te pongas a construir tu casa ya en la presencia de Dios que rey pues se va a pelear con diez mil y el otro viene con veinte mil pues no hace no hace no hace una paz una tregua para que no vayan a acabarlo para que no vayan a destruirlo si ustedes y yo no nos calculamos en la fe si ustedes y yo no sabemos hasta donde vamos a llegar pues vamos a perder todo se va a derramar la ruina va a ser grande a vino nuevo odres nuevos si ustedes y yo tenemos una fe debemos cultivarla no debemos tirarla y por eso dice Jesús cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo por eso este evangelio nos enseña a nosotros que mucha gente sigue a Jesús mucha gente escucha el evangelio pero muy pocos son los que realmente se están comprometiendo muy pocos son los que realmente están compartiendo la palabra de Dios muy pocos son los que están escuchando el evangelio todos los días ahí están los flojos que lo escuchan de vez en cuando cuando llega sábado y domingo no lo oyen ahí están los perezosos que lo escuchan a media ahí están los perezosos que escuchan solamente la primera lectura el salmo y el evangelio y ya no escucha la explicación ahí están los flojos que no son capaces ni de escuchar la misa ahí están los que ya están tirando los guantes esos carrizos que ya están tirando los guantes no llegan bueno ni a un año ni bueno ni al otro año pues cuando llegue el otro año ya dejaron la fe ya la perdieron si ustedes y yo queremos seguir a Jesús debemos cargar esa cruz que el Señor nos da debemos llevar esta fe y debemos protegerla y cuidarla para que el diablo no nos la arrebate que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos para seguir meditando la palabra de Dios hola sé que te gusta oír la palabra de Dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de Dios también vas a recibir el Evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis en el Padre Marcos Galvis en el Padre Marcos Galvis en el Padre Marcos Galvis